Yo soy cocinero, presta medición, cuida con esmero, dual, mentación. Ya quiero bolsinas, esta enfermedad no tiene mentales pero ya me da igual. No seas cara dura, sabes que te miento, como mejor de duras, un gran alimento. Algunas de las veces lo he buscado, pregunto al chavar es que opción en el ar. No me habrá mentado, soy inteligente, toma los alimentos que tiene más calidad. Quizá tengas la tonta vez no seas mala, la buena mentación es como ver de ya. I love you.